Amigos, nuevo video en el canal, arrancamos señores con los jugadores de la liga francesa, la Ligue 1 Arrancamos con el Lille, 82 Maikman, Renato Sánchez con 78, Gilmas el turco 78 Recordemos que la liga francesa, supuestamente lo teníamos como una de las ligas que iba a venir completa este año Pero nos comimos el amague, ¿será FIFA 22? Yo creo que sí, creo que el primer FIFA entre comillas de nueva generación Sacando este FIFA 21 que seguramente va a ser una pequeña actualización gráfica y alguna que otra animación y cinemática nueva El FIFA 22 seguramente va a tener muchas cosas nuevas que la generación actual no va a traer y quizás ese va a ser el salto de un FIFA nuevo 100% ¿Cómo lo va a ser PES? También, pero PES tiró la toalla un año antes o este año trajo sí, un 100% un Season Update Aunque trajo muchas mejoras en el tema de la jugabilidad No trajo nada nuevo en contenido y demás cosas FIFA en el contrario, aunque trajo mejoras en el juego Más allá de arreglar algunas cosas, trajo nuevos regates, nuevas situaciones de juego Muchas cosas nuevas, animaciones, cosas que no trajo PES Además de modo de juego, muchas cosas nuevas en los modos de juego Bueno, tenemos caras nuevas de Lyon, acá estamos viendo Que es uno de los agregados este año, Lyon ni Marsella Pero bueno, volviendo atrás de lo que estaba hablando la nueva generación Seguramente el próximo FIFA quizás va a ser el punto fuerte de venir con una liga francesa completa Me imagino porque también tenemos los marcadores de la segunda división de Francia Hay muchas cosas en la liga de Francia Que pasó también con la liga Santander y pasó con la Bundesliga Que cuando empezaron todos con los paquetes de transmisión y agregar ese tipo de cosas A la larga después llegaron los escaneos y los estadios Bueno, la liga francesa viene amagando mucho Y hace tiempo me comentaron, al mismo tiempo De que decían que las licencias de Bundesliga Y la liga española llegaban La liga francesa también es una de las que ronda a llegar completa Así que bueno, creo que FIFA 22 va a ser el lanzamiento de la liga francesa completa En FIFA 22 Esperemos, esperemos Bueno, vamos con Mónaco Lecomte 80 Aguilar de Isasi 75 Balato Aure Fabregas Martins 80 Tenemos un par de jugadores Ben Yeder Con cara en Mónaco Sabemos que Bueno, Volan Jovetich Lo que suma a tener escaneos en el juego y estadios Porque hay ligas que quizás uno no juega Pero si vienen completitas con estadios y con caras Tiene otro gusto el juego Barreca Además de que se vienen escaneando varios equipos Muchos escaneos año tras año Y eso suma a muchos jugadores Que luego se van desparramando A lo largo del mundo Y aparecen ligas un poco más completas A nivel de caras Mónaco Y Montpellier Vamos ahora Kuzukit Mendes Hilton Que tiene caras un tiempo Ristich Ferry También con Face Sabanier De Lord 79 Punto alto de Montpellier Para este FIFA 21 Que tenemos marcadores de la Liga 2 y la Liga 1 Actualizados Los nuevos ya están en FIFA 21 De Montpellier Vamos a pasar a un equipo más Pasamos al Nantes 78 La Font Giroto Palvada Fabio 75 Coco Simón Blas 75 Toure Apey 73 Traoré Emont 71 Bamba 72 Koulibaly Y así vamos pasando los jugadores del Nantes También se comenta que hubo escaneos del Renz Estuvimos viendo en redes sociales Escaneos del Renz Escaneos del Lille Así que seguramente cuando empiece a correr ese tipo De información a la larga van a llegar Así que espero que FIFA 22 sea el año de la Liga Francesa en FIFA Y de que bueno Venga un juego mucho más visual Que entre más por los ojos En la nueva generación Que quizás en este ya cansó un poquito En la parte gráfica Creo que puede dar mucho más a lo que está dando Lo tomba Ciprián Los jugadores del Nisa Ya no tenemos casi ningún escaneo Muy poquitos Creo que uno que vi A ver Nisa Bueno Si lo tenemos a Dolberg Y a Schneiderling Un escaneo viejo Dante también Bueno hay un par de jugadores en el Nisa PSG Navas Florenzi Hay nuevos Los tenemos a Dakba Vaquer Guille Verati Neymar Icardi Mbappé Que están Renovados Arregla también Paredes Que estaba el año pasado Diario Querer Alrico Saravia Draxler Dagba Que es nuevo Y después de más jugadores Fadiga Fadiga Cruzagua Cruzagua Perdón Que tiene Escaneo GC En el PSG En el PSG En el PSG Mbappé 90 Animar 91 Y Di María Di María 87 No se queda atrás Di María Y Keylor con 87 Bien bien Buenos puntajes para el PSG Enzonsi 79 Rapiña 81 Camavinga 76 El stat de Rennes Que seguramente va a ser uno de los equipos que va a venir escaneado el año que viene Yo me imagino que va a llegar toda la liga francesa Pero si no llega toda la liga francesa Creo que el Lille y el Rennes Más Hay de otros dos equipos Creo que está el Montpellier Y otro más Que son los que estuvieron haciendo Un poco de publicidad con la gente de ESPOR No, el Niza El Niza Así que seguramente va a haber alguna novedad Con esos equipos Pronto Kone Iku Lienar Waris Tomasson Soy Piercy Belliar Casi Simakan Kawashima El arquero japonés Que anda dando vuelta por Europa Por el fútbol francés Hace un tiempo Así pasa al Estrasburgo 77-79 Y Lala Como punto alto al Oriente Tenemos a Morel Jugador de Madagascar Con 75 Defensor 71-71 Hamel 67-Barbox Bossock Y los jugadores del Oriente De la Ligue 1 De Francia Uber Eats La Liga Francesa Pasamos al Olympique de Marseille Que viene con escaneos nuevos Muchos jugadores con caras nuevas En el Olympique Y en el Lyon Ser Hay una de muy buena calidad Así pasa el Marsella Richard Mitroglio A Mitroglio le faltaría Una caripela Es un jugador para tener En un club de modo carrera Pasa el Marsella Pasa el Marsella Del Marsella Nos vamos al Nims 75-75 75-75 75-75 75-75 Ferrat La Ligue 1 De fútbol francés Viendo estadísticas Rating Y caras De los jugadores De la Primera División De Francia el fútbol campeón del mundo el último campeón del mundo 2018 vamos a rox pasa si el nims vamos al sted brest 77 el arquero 75 ahora tenemos un par de caras nuevas caras nuevas un par de caras escaneadas en el equipo si boys muñe y tenemos al prest pasa el breast del breast nos vamos a ir a lo reims con raskovich 79 foquette 77 cafaro verilla ese verilla tendría que tener una carita jugadores más internacionales de selecciones tendrían que sumar una cara escaneada o una custom por lo menos que la dan custom algo parecida a las genéricas a veces no ayudan demasiado en buku 65 los jugadores del sted de reims pasamos a langers bernardoni 78 bamba 73 traoré jugadores de langers jugadores de langers Capel Mangani 76 Tomas 78 Bernard Daniel Arquedero San Etienne Con Moblin 70 Dibuji 78 Inder Camiseta de San Etienne Está este año Colexi Hack 74 Estuvo en Tigres Si no me equivoco En el fútbol mexicano Un tiempo Budibus 76 74 Silva 76 Cacerry El tunecino Nordic Palencia Y así pasa El San Etienne Con Ruffier Con 81 Bajó bastante La media Ruffier En los últimos años Estaba más arriba Como el punto más alto Ruffier El arquero Con 81 Carri 76 Budibus Bunga Con 77 Dibuji 78 Dijon Gomis Chafik Ekole Manga Ekole Manga 74 Lo tenemos con Face Tenemos acá el amigo Endong También con Cara Salé Diop El jugador de fútbol francés De la primera división De Dijon Pasan así el Dijon Con el punto más alto Celina Acá lo tenemos a El jugador de Kosovo Si no me equivoco También es un jugador Que tendría que tener una Face 71 74 Salé 75 Valdé 75 Endong Ekole Manga Burdeos Burdeos Y así pasa La Liga de Francia La Liga de Francia La Liga de Ange Jugadores Ratings Y caras De la última actualización Que salió en el día de hoy Con el lanzamiento De Liga de Play De FIFA 21 Nos queda Lenz Creo que nos queda Lenz Y nada más Michelin Medina Aydara Con Cara Kakuta Con Face También Fofana Bueno Hay más o menos Un puñado de caras En el fútbol francés Como decimos Que las diferentes ligas Empiezan a A repartir caras A lo largo del continente Antes la Premier League Era la que Repartía caras Escañadas A las otras A las otras Ligas Ahora Entre la francesa Entre la alemana La española Y la Premier League Reparten al resto Del continente Y así llegamos señores Con todos los equipos De la Liga Estuvimos viendo Stats Face De todos los jugadores De la primera división De Francia Con el último update De plantillas Del día de hoy Nos pueden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Activen la campanita Para todas las novedades Del canal Y nos vemos en un próximo video Chau